Poder Latino Y enriquecerá el sabor Me pareja que todo comienza Y no sabemos que irá a pasar Pues todos los muchachos se alborotan Oye, cuando repica el timbal Bueno, bueno, bueno Y si me paro, pierdo el sopa, no, no Y aunque te rita, no se la jona, te queda Ramona Como me suena el cuero, yo me voy de la suma ahora Llévala, llévala, llévala Para baranchar, para baranchar y vacitar Al sueño de la luma y el cojo ¿Qué dice? ¡Mango! ¡Sí! ¡Salsa, camarada! ¡Llámano el bravo! ¡Vaya, te mando un poco, un poco sabroso! ¡Vaya, te mando un poco, un poco sabroso! ¡Vaya, te mando un poco, un poco sabroso! ¡Vaya, te mando un poco! ¡Zif 내� pores por hispnís.